¡Hola! Soy Lina, estamos en otro episodio de la serie del zombie de Minecraft Roleplay en el canal y hoy se viene un episodio muy 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 decisivo, así que espero que estén muy muy atentos que me dejen en los comentarios qué es lo que creen que va a pasar en el próximo episodio de esta serie también no olviden dejar muchos likes para más de esta serie y para más series de Roleplay en el canal así que si no le dejaron like, ¿qué esperamos? Vamos a ver si llegamos a los 15.000 likes, así que vamos todos con los likes por otro lado, si son nuevos en el canal o no están suscritos los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani que los tienen los dos en la descripción y al mío pueden suscribirse con el botoncito que dice suscribirse y ahora sí los dejo con este video, así que que lo disfruten ¡Ay qué linda mañana! ¿Dónde está el zombie? Amigo ¿Zombie? ¿Zombie? ¿Amigo? ¿Zombie? Amigo, hola ¡Hola! ¡Oh, ¿y estabas haciendo Desayunar? ¡Amico! ¡Ay sí! ¡Y horneaste galletitas! Ay, gracias ¿Y vos? ¿Qué vas a desayunar? Mira, tengo algo Hueso Mira, tengo algo que tal vez te puede gustar Toma Creo que no comes de esto desde que eras un humano ¿Te gusta o no te gusta? ¿Eso es un sí o no? ¿No te gusta? ¿No? Ay, pensé que te iba a gustar Bueno, no hace falta que te lo comas Bueno, yo lo agarro A mí sí me gusta Sí, me gusta Pero no hace falta que te lo comas Si no querés Uy, no tengo más carne Vamos a tener que salir a Perdón, ¿qué? Perdón, me desperté medio mal hoy Ay, es que estoy un poco Con tos Y no me siento del todo bien Creo que me voy a ir a acostar un rato ¿Qué? 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 ¿Me querés decir algo? Bueno, está bien ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasó? A ver ¿Desde cuándo tienes esa tos? ¿Te duele el pecho? Eh, sí un poco ¿Por qué? Lo tengo, no sé Desde que me desperté hace un rato Pero sí, me duele el pecho cuando toso ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no puede ser? No me asustes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te entiendo ¿Por qué me tenés miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Ey Ey, tranquilo 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 ¿Qué? No ¿Por qué me pegás? Ey 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 Tranquilo Tranquilo Por favor Tomá Explícame qué está pasando No entiendo No entiendo nada Me estás preocupando Y me pegaste Me siento mal ¿Qué pasa? Podrías estar infectada Necesitas descanso ¿Cómo que infectada? Estamos juntos hace meses Y no pasó nada No me voy a infectar ahora De la nada Y nadie me mordió ¿Qué? ¿Qué pasa? No está todo tan mal Quedate tranquilo Solo estoy Me siento un poco débil Pero no pasa nada Y tengo tos Y un poco de dolor Pero se me va a pasar Deberíamos Los besos podrían ser La causa del virus Pero Pero no tiene No tiene sentido Pero tendría que haberme infectado Hace mucho Tranquilo 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 Ey Ey Tranquilo Mírame ¿Cuánto tiempo Tardaste En infectarte? ¿Horas O días? ¿Horas o días? Es que Vamos a ver Porque si me decís Que en horas Te infectaste Puede ser A ver No lo recuerdo ¿Meses? ¿Cómo que meses? ¿Estuviste meses Hasta que te transformaste? ¿Y después de eso Tuviste más síntomas? No te acordás No Ok ¿Qué? Tomá ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué te acordás? Que debería descansar Está bien Acá estoy Acá estoy Tranquilo No me muevo de acá ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Me? ¿Me estoy? ¿Me estoy? Ay No me siento del todo bien ¿Qué? ¿Qué? Me siento un poco mal Todo se ve Bien Pero a la vez Estoy mareada A ver ¿Qué dice? Muy importante Si notas que te sube la fiebre Deberás tomarte la cura No No Y eso no tiene discusión La cura es para vos La cura la buscamos para vos La cura es tuya ¿Ok? Mirame Tranquilo Tranquilo La cura es tuya ¿Sí? ¿Sí? Sí Tenías la otra cura ahí en la mano Tomá Esta es la verdadera Y quédatela Esa es la cura ¿Sí? Ok ¿Estás? Quiero que te la tomes ahora Sí Tómatela Si yo estoy infectada Mírame Mírame Yo sé ¿Sí? Que aunque esté infectada Me vas a querer igual ¿Sí? Ey Y si no ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No la tires No la tires Se va a romper Está bien Está bien Está bien Vamos a negociar ¿Sí? Ok 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver Si no te la tomas tú Tampoco yo Pero Es que tenés que tomártela Hicimos todo esto Para que pudieras Ey Amigo Amigo Sí Por favor Quiero eso Perdón Bueno ¿Qué? ¿Qué? Ok Me estoy empezando a sentir un poco mal Creo que tendría Tal vez tendría que ir a la cama Sí Y Ok Creo que tengo algo de fiebre No estoy segura Pero No Prefiero que te salves tú Yo ya me acostumbré a vivir así No 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 En serio no No Tiene que haber otra solución Voy a ir a la cama Tiene que haber otra solución No puede ser esa sola ¿Qué? ¿Qué? Gracias por las galletas No te enojes No puedo evitar toser No me pegues No me pegues Me vas a lastimar Ok Y no hay otra solución Tiene que haber otra solución A ver ¿Qué dice? ¿Cuántos libros tenés? Yo te protegeré Ay Gracias Dame un abrazo Si ya estoy contagiada No hay nada que temer ¿Ok? Tal vez sea una gripe común Tal vez sea una enfermedad Por un virus Y ya está Y no ese virus ¿Sabes? Una gripe Como pasaba antes Cuando el mundo era mundo Y todo estaba bien Da igual Mírame Lo vamos a resolver Y los dos nos vamos a salvar O los dos vamos a ser zombies ¿Si? ¿Está bien? No te pongas mal Estamos juntos Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Por hoy Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este episodio Quiero que dejen en los comentarios Cómo creen Que va a seguir esto ¿Se tomará el zombie la cura? ¿Me la hará tomar a mí? ¿Nos salvaremos los dos De alguna manera? ¿Los dos nos convertiremos en zombie? Así que Dejen todo en los comentarios Si no están suscritos Suscríbanse Tanto a mi canal Como al de Dani Que los tienen en la descripción Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!